Que hoy se ha hecho realidad una petición que se le había dicho a los grupos armados de respetarle la vida a las personas civiles. Y en estos momentos gozamos de la dicha y la alegría de poder tener aquí a mi lado a mi hermano y a nuestro amigo José Eliezer. Gracias a Dios, gracias a las personas que intervinieron con sus oraciones, también al Comité de la Junta de Acción Comunal y al Grupo Armado que les respetó la vida. Y con esto nos damos cuenta de que lo que han dicho hasta el momento, gracias a Dios se ha cumplido, donde se le ha respetado la vida a los civiles, porque de verdad que no queremos más guerra, queremos vivir en paz, queremos trabajar como lo hacemos todos los días, dignamente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.